Anoche en las noticias dábamos a conocer una propuesta por parte del alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, que consiste en restringir el horario en el que transitan los vehículos de carga por nuestra ciudad. La propuesta que tiene el alcalde, que se tiene que consensar con otros alcaldes metropolitanos y con los transportistas, es restringir, es prohibir que transiten los camiones de carga entre 6 de la mañana y 10 de la noche. De tal suerte que solamente durante la noche y madrugada es cuando puedan transitar las unidades de carga por la ciudad de Monterrey. ¿Qué opina la ciudadanía? Pues sí, porque ahorita se nos acaba de atravesar uno ahí y no nos dejaba pasar aquí en un patio de tráileres. Y sí, se hace la fila muy grande. Se perdió en las horas pico, ¿verdad? Lo saquen de circulación. Exacto. Sí, se perdió en esas horas, ya que transitan ya sea antes o después. Porque se para todo el tráfico. Se para todo el tráfico, todos los traileros y la parte de las calles las destruyen. Aparte de que te tapan todo el tráfico. Está muy bien, porque siempre se desgracian el tráfico, lo atraviesan o tiran cosas que traen a veces cargando. ¿Usted estaría de acuerdo que los manden de noche? Sí, estaría mucho mejor, porque de noche no hay niños que llegamos a la escuela ni nada. Estaría el tráfico más ligero. Sí, estaría bien. También para ellos, más vialidad para ellos. Sí, estaría muy bien. Pues a lo mejor sí, porque de todas maneras se hacen más baches los trailers. Me parece muy factible, porque a veces uno de automovilista va circulando y te tienes que andar esperando porque no te vayan a dar un golpe o algo así en los camiones. Lo mismo que te pega un carrito o que te pega un trailer o algo así. Me parece una buena opción, porque sí entorpezan el tráfico, de por sí ya hay mucho problema, pero creo que deberían también de aplicar el reglamento más severo con los traileros. En lo personal yo he tenido dos incidentes y no hay quien les ponga orden en ninguno de los municipios. Pues se supone que hace mucho tiempo deben de haber hecho eso, que iban a circular nada más de cierta hora de la madrugada, no a la hora que ellos quieran, no sé, que se deba que les permitan hacer ese tipo de circulación. Para el automovilista normal es bueno eso, o sea, muy bueno, porque realmente sí hay mucho estorbo por parte de los transportistas, muchos accidentes, quién sabe para los transportistas es la situación, pero para nosotros es muy bueno.